Morelos ofrece una gran diversidad de paisajes, desde bosques de coníferas hasta la selva Baja Caducifolia. Tenemos barrancas, pastizales, ríos, manantiales y lagunas. En ellos habitamos una rica diversidad de especies de plantas y animales que interactúan entre sí formando ecosistemas. El día de hoy entraremos al fascinante ecosistema del Bosque de Coníferas, que es el área más importante de los Altos de Morelos. Está formado por bosque de pino, pino encino, bosque de oyamel y pino pastizal, y es el hábitat de muchas especies de animales y plantas. Nuestros bosques son muy importantes para la vida, capturan agua para recargar los mantos acuíferos y nos brindan aire puro. Algunas de las áreas naturales protegidas de este ecosistema son las lagunas de Zempuala, el Teposteco, el Corredor Biológico Chichinautzin y el Parque Nacional Istazíhuatl Popocatépetl. El Bosque de Coníferas se llama así porque tiene conos donde tienen las semillas. Esos conos también se llaman piñas y son fundamentales para su reproducción. Estos árboles altos y majestuosos miden de 20 a 30 metros y pueden alcanzar hasta 40 metros de altura. El ecosistema del Bosque de Coníferas es mucho más que árboles. Es una comunidad de animales, plantas, suelo, microorganismos e insectos. Sus árboles nunca pierden sus hojas, por ello siempre están verdes, lo que permite que todo el tiempo haya actividad. En todas las épocas, temprano por la mañana o al atardecer, podemos escuchar el canto de las aves. Y si nos mantenemos en silencio, a veces incluso podemos observarlas. Este ecosistema ha desarrollado algunas estrategias que le han permitido conquistar las montañas y enfrentar el clima. Las coníferas viven en las montañas, donde el clima es templado o semifrío, y han desarrollado estrategias para resistir los cambios de estación, como las largas épocas de sequía y las intensas lluvias en verano. Algunos pinos y abetos pueden crecer a una gran altitud y en suelos rocosos de origen volcánico, donde hay pocos nutrientes, una habilidad que han desarrollado a través de millones de años. Las hojas de las coníferas son muy diferentes a las de otros árboles. Han desarrollado interesantes estrategias de adaptación. Son alargadas y en forma de aguja, además gruesas para retener más agua, y están enceradas para evitar la deshidratación. Además, con la forma que tiene, le permite que los vientos pasen entre los árboles, y evitando así que sean tumbados por el viento. Por otra parte, la corteza es gruesa y áspera, que le da mayor protección, además de que produce resina, que lo defiende también ante posibles infecciones causadas por hongos e insectos. Al llegar la primavera, las coníferas se preparan para la reproducción, absorben nutrientes, extienden sus raíces y empiezan a formar los conos que son pequeños y verdes. Pero conforme van madurando, se tornan marrón tal y como los conocemos. Aproximadamente en dos años, estarán listos para liberar sus semillas, trabajo que realiza el viento, ya que las semillas tienen alas. Muchas aves residentes y migratorias como la primavera, los gorriones y los charreteros viajan grandes distancias desde Estados Unidos y norte de México para alejarse del intenso frío. Dependen de estas semillas para su alimentación. A cambio de esto, ayudarán también a dispersarlas y así restaurar el bosque. Así como las plantas, los animales también han desarrollado sus propias estrategias de adaptación. Por ejemplo, el pecarí de collar se adapta fácilmente a diferentes condiciones ambientales. Es así que se le encuentra desde bosques de coníferas hasta desiertos. Puede soportar temperaturas menores a cero grados centígrados. Esta tolerancia a bajas temperaturas es excepcional para una especie que vive también en los trópicos. Con frecuencia buscan refugio en cuevas y debajo de los troncos. Forman grupos pequeños de tres hasta veinte individuos. Se mueven en fila y a su paso van dejando un olor característico. La gestación es de menos de cinco meses y normalmente tienen dos crías. El destete tarda seis semanas. Por las largas distancias que recorre, es considerado como un importante dispersor de semillas. Se alimenta de frutos, hojas, tubérculos, raíces, hongos, insectos y caracoles. Debido a que mientras busca su alimento, revuelve la hojarasca, ayuda a su descomposición y con ello al ciclo de nutrientes en el bosque. Al atardecer, el zorrillo, después de permanecer todo el día en su madriguera, aprovechando su privilegiado oído, olfato, vista y fuertes dientes, sale a comer. Su dieta consiste en pequeñas aves, mamíferos, insectos y frutas. Pero también él tiene sus propios depredadores, de los cuales debe protegerse. Esta aguililla de garris vuela entre la maleza del bosque, buscando de qué alimentarse. El zorrillo, para defenderse, ha desarrollado una eficaz estrategia. Su pelaje bicolor, blanco sobre negro, es un aviso a sus depredadores, recordándoles que tiene una defensa oculta. Cuando se siente asustado o amenazado, su reacción es pisotear fuerte y levantar la cola. Su arma escondida son dos pequeñas glándulas debajo de la cola, que lanzan un perfume con olor repugnante e irritante para los ojos. Tiene otra estrategia más de sobrevivencia. Emite un sonido intenso y agudo, que ahuyenta hasta el más grande enemigo. El suelo es una de las partes más importantes, porque en él se desarrolla la vida del bosque. Ahí se encuentran las semillas para nuevas plantas, donde germinarán y echarán sus raíces los árboles. La hojadasca tiene de 10 a 30 centímetros de profundidad. Esta es la reserva de los nutrientes que alimentará al bosque, y además es la futura formación del suelo. Para crecer en suelos pobres en minerales, las coníferas se asocian con hongos que se desarrollan por debajo de la tierra y son muy extensos. Lo que nosotros observamos sobre la superficie son sus frutos. La mayoría de los hongos son benéficos para las plantas. Les ayudan a absorber los minerales y les comparten sustancias para el crecimiento, mientras que otros los parasitan, crecen sobre el tronco y los enferman. Otras especies de hongos ayudan a la descomposición de la hojarasca. Además, los hongos y las semillas que están en el suelo sirven de alimento a la fauna del bosque. Las aves han desarrollado fascinantes estrategias y aprovechan la riqueza que ofrece el suelo. Esta pequeña ave de vistoso plumaje rojo brillante, con una mancha blanca debajo del ojo, se le conoce como chipe rojo o reinita roja. Solo vive en México, principalmente en los bosques de coníferas. A pesar de ser tan llamativa, puede pasear y saltar libremente sin preocuparse, ya que su plumaje contiene alcaloides, los cuales producen un sabor desagradable y no es muy apetecible para los depredadores. El chipe rojo se alimenta de insectos que encuentra entre la vegetación y las piedras. Tiene un canto muy especial, pero solo lo hace por las mañanas y únicamente en temporada de crianza. No la escucharás cantar en un día nublado. Otro habitante del bosque, por cierto, muy prolífero, es el conejo silvestre, con pelaje lanudo, ojos negros y largas orejas. Es vegetariano, se alimenta de pastos, hierbas, raíces y arbustos. Su presencia en el bosque es determinante, ya que ayuda al control y desarrollo de algunas plantas y sobre todo a la dispersión de semillas. Tiene una gran importancia ecológica. Junto con los roedores, es alimento de aves y mamíferos. Habita en colonias. Puede vivir de 5 a 9 años. Tener de 4 a 12 crías 3 o 4 veces al año. Las conejas excavan su propia madriguera para cuidar a sus pequeños que cubren con hojas del suelo. Al mes están listos para explorar y salir en busca de alimento. El conejo es un gran velocista, y para huir, la carrera es su mejor recurso. Sin embargo, otra estrategia para sobrevivir es mimetizarse con el entorno para pasar desapercibido. En estos bosques, en épocas de lluvias, llueve con mucha intensidad y grandes cantidades. Lo que hace de estos ecosistemas importantes zonas de recargas de los mantos acuíferos. El bosque juega un papel muy importante en la absorción del agua. Funciona como una esponja, esponja que alimenta a los acuíferos, como se trata del acuífero de Cuernavaca. El agua que genera este acuífero sirve no solamente para beber, sino también juega un papel muy importante en la industria del turismo, en la ganadería, en la agricultura, en la industria, incluso en la generación de electricidad. Un problema serio está relacionado con la erosión, el cual disminuye la recarga de estos acuíferos. El cernícalo, el halcón más pequeño de América, con su aguda vista detecta a su presa. La primera vez falla, pero rápidamente retoma el vuelo y atrapa al pequeño mamífero. Las amenazas más importantes del bosque de coníferas son el cambio de uso de suelo, el desmonte para urbanización y agricultura, la tala y la quema desmedida, la ganadería mal manejada y la extracción del suelo. Otra gran amenaza son los excesivos incendios forestales, los cuales se dan para la conversión de bosques hacia zonas agrícolas y ganaderas. Tomando en cuenta la dinámica natural del bosque, sin embargo, el incendio puede ser también una importante herramienta, siempre y cuando sea bien manejado. Una amenaza adicional a la que damos poca importancia, es la extracción y venta legal o ilegal de tierra de monte. Porque no solo expone el suelo a la erosión y a los deslaves, sino que esa tierra lleva consigo la semilla para su regeneración. Un centímetro de suelo tarda más de 100 años en formarse. Toda la basura que se deja en los bosques es otra amenaza que contamina el suelo, la flora, la fauna y los mantos freáticos. Un reto adicional es el calentamiento global, el cual está asociado con lluvias cada vez más intensas y una sequía cada vez más prolongada. Esto disminuye la recarga de los acuíferos. La consecuencia que tienen en el bosque es que lo va debilitando y permite más fácilmente la entrada del gusano descortezador, el cual afecta con sus galderías, el funcionamiento de los árboles y acaba matándolos. Aunque en la temporada de lluvias los bosques capturan mucha agua, también resienten la temporada de sequía. Los beneficios que nos ofrecen los ecosistemas los llamamos servicios ambientales. Los bosques de coníferas nos brindan agua de calidad, aire puro y fresco, conservación de biodiversidad, retención y formación de suelo, belleza escénica, lugares de recreación y uno muy importante, la mitigación de los efectos del calentamiento global. Durante el crecimiento de los árboles se absorbe el dióxido de carbono, el cual es considerado un gas de efecto de invernadero, y esto además es transformado en madera. Por otra parte, con la destrucción de los bosques se libera todo este carbono y se agrava gradualmente el efecto del calentamiento global. Las coníferas tienen una gran importancia económica por la madera, la leña y el carbón vegetal que de ellos se extrae, pero existen otros productos que se pueden aprovechar de manera sustentable. Esta perlilla, además de ser un alimento para los venados, es una especie que se utiliza para hacer escobas rústicas y artesanías. Los habitantes de Coajumulco conocen bien el ciclo de vida de la planta y saben cuándo sembrarlo y cómo cortarlo para mantener la especie. Bueno, lo que se siembra son coditos como este. Vamos a cortar esto aquí y vamos a enterrarlo así nomás. Este es un buen ejemplo para las comunidades de que hay otros productos como la perlilla que pueden intercalar con los cultivos. En la comunidad de Huitzilac, un grupo de 11 madres de familia se organizaron y capacitaron para aprovechar de manera sustentable el bosque de coníferas, realizando un proyecto productivo de artesanías con Ocochal, la hoja del Ocote. Recolectamos toda la que ya está tirada abajo y que nos sirva, porque hay alguna que está pequeñita y no nos sirve. A nosotros de preferencia buscamos el material grande. Nosotros no sabíamos para qué se ocupaba, nada más lo ocupábamos para los nidos de las gallinas, de los guajolotes, para eso lo ocupábamos. Pero ahora que ya sabemos qué más se puede hacer, pues a nosotros sí nos ayuda mucho este material, porque es un apoyo más a nuestras familias. Este proyecto se metió a CONAN y de ahí ya ellos, como ahí se meten los apoyos para diferentes cosas, y ahí salió el apoyo, que sí nos tocó la suerte en que nos llegara a nosotros ese apoyo. Todo el año hay Ocochal, todo el año. La única diferencia es de que en tiempo de lluvia está manchado, se mancha y entonces no nos sirve a nosotros ese material. Las mujeres están conscientes de que el Ocochal representa una fuente de ingreso. Cuidar el ecosistema y promover su conservación es un buen negocio. Poca gente sabe que lo trabajamos, hemos dado nuestros teléfonos, pero queremos que nos hicieran un reportaje en la tele, en la radio, y hacer nuestra manta y nuestras tarjetas para dar como anuncio, para que sepan que somos las artesanas de Oaxilá. En ese trabajo estamos inculcando a nuestros hijos a hacer artesanía central, proyecto pues, esto no se acaba, mientras no haya incendios y sigan haciéndolos, haiga este, haciendo brechas y todo, tener más cuidado, pues esto se lo puede dar a nuestros hijos, salir adelante. Nosotros al utilizar el Ocochal también estamos haciendo algo por el medio ambiente porque no lo cortamos, lo rejuntamos lo que está tirado. No solamente las señoras utilizan el Ocochal, miren, como podrán ver, este material lo utilizan los pajaritos. En caso de estas ramas, lo empiezan a formar. Ellos tienen su táctica de cómo empezar a formar el nido para que pongan sus huevecillos los animalitos. Para hacer las artesanías de Ocochal, ahorita va a ser el procedimiento es coserlo en agua. Ahorita lo vamos a echar y el duramiento más o menos son 10 a 15 minutos que se tiene que tener aquí en el agua. Tenemos que irlo volteando a modo de que le concentre bien el agua. Esto es así. Esa es la manera de que se empiece a limpiar. Nosotros lo empezamos a limpiar así, pero tiene que ser caliente porque si se enfría ya no se puede limpiar. Necesitamos volverlo a meter otra vez al agua. Ahorita ya se ensartó la aguja con el hilo y ya se empieza a trabajar para hacer el ruedo para empezar a hacer la figura que aún se requiere. Promover el desarrollo social basado en el uso sustentable de los recursos ayuda a la conservación de nuestras áreas naturales protegidas. Estas mujeres se han capacitado para lograrlo. Esta es una muestra de las artesanías que hemos realizado. Vemos variedad, hay aretes, tortilleros para las tortillas, podemos ver que también hay para poner papel, servilleteros y collares. Son mucha la variedad, son infinidad de variedades y yo creo que no acabaríamos de explicar tanta variedad que podemos encontrar porque siempre tenemos más en mente todo lo que se nos ocurre, podemos trabajarlo con este material. La principal alternativa para la conservación es el buen manejo del bosque, el cual tiene que coincidir con la dinámica natural del bosque, pero además también con la gente que vive en el lugar. Esto directamente relacionado con los programas de reforestación, pero también de aprovechamiento donde se le agregue valor a la madera. Esto va a llevar además a que la gente esté participando más directamente porque genera empleos, empleos que pueden estar relacionados con los viveros, también con los aserraderos y especialmente con las carpinterías. Debemos ordenar el pastoreo con ganado, especialmente en las zonas donde están creciendo los arbolitos. También evitar la extracción de tierra de monte. Ello permitirá la restauración y reforestación natural del bosque. El bosque bien manejado nos brinda beneficios económicos y mejora nuestra calidad de vida sin sacrificar los recursos naturales. El bosque se está perdiendo al mismo tiempo en que crecen desordenadamente las ciudades. Por eso es que sociedad civil y gobiernos de los estados de Morelos, Estado de México y Distrito Federal hemos desarrollado la estrategia del bosque de agua. Esto con la idea de asegurar la integridad del bosque por una parte y por otra parte la viabilidad de las metrópolis. Conservar los bosques no significa no tocarlos, sino asegurar que se utilicen como recurso renovable. Así, de esta manera se logrará el suministro continuo de los productos que el bosque nos brinda y se asegurará la conservación del suelo, el clima, el agua y los animales silvestres. La sustentabilidad no es una moda, es una cuestión de sobrevivencia. La sustentabilidad Gracias por ver el video.